Bienvenidos a este curso de inglés norteamericano básico. En el día de hoy estaremos aprendiendo una serie de frases sumamente útiles en la lengua inglesa. Así que presta mucha atención y repite después de mí. Please speak more slowly. Please speak more slowly. Please speak more slowly. Por favor, hable más despacio. Por favor, hable más despacio. I don't understand. I don't understand. I don't understand. No entiendo. No entiendo. I understand. I understand. I understand. Yo entiendo. Yo entiendo. ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted inglés? ¿Habla un poco de inglés? ¿Habla un poco de inglés? ¿Habla un poco de inglés? ¿Podría por favor repetir eso? ¿Podría por favor repetir eso? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? 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 ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? ¿Qué es esto? ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? ¿Pasa algo malo? ¿Qué es esto? ¿No importa? No importa. It doesn't matter. It's not important. No es importante. No es importante. It's not important. It's not serious. No es nada serio. It's not serious. It's not worth it. It's not worth it. No vale la pena. It's not worth it. I'm in a hurry. Tengo prisa. I'm in a hurry. I'm going out. Voy a salir. Voy a salir. I'm going out. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Perdón por llegar tarde. Perdón por llegar tarde. Perdón por hacerlos esperar. Perdón por hacerlos esperar. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Perdón por la tardanza. Sorry for the delay. Come in. Come in. Come in. Come in. Entre. Entre. Come in. Please, sit down. Please, sit down. Please, sit down. Por favor, siéntese. Por favor, siéntese. Please, sit down. Call I have your attention, please. Call I have your attention, please. Call I have your attention, please. ¿Pueden prestarme atención, por favor? ¿Pueden prestarme atención, por favor? ¿Puedo tener tu atención, por favor? Let's go, let's go, let's go, vamos, vamos. Hurry up, hurry up, hurry up, rápido, rápido, hurry up. Have a nice day. Have a good weekend. Que tenga un buen día. Have a nice day. Que tenga un buen fin de semana. Have a good weekend. Have a good weekend. What's the matter? What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Have you got a minute? Are you sure? Are you sure? Are you sure? ¿Está seguro? ¿Está segura? Are you sure? What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? What's going on? What's happening? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? What's happening? What happened? What happened? What happened? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? I'm sorry Lo siento Lo siento I'm sorry I'm really sorry Lo siento mucho Lo siento mucho I'm really sorry See you soon See you soon See you soon Nos vemos pronto Nos vemos pronto See you soon See you later See you later See you later Hasta luego Hasta luego See you later Don't worry about it Don't worry about it No te preocupes No te preocupes Don't worry about it Excuse me Where's the toilet? 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 Disculpe ¿Dónde está el baño? Disculpe ¿Dónde está el baño? What do you think? What do you think? What do you think? What do you think? ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? What do you think? I don't think so I don't think so I don't think so Creo que no Creo que no I don't think so Do you speak English? Do you speak English? Do you speak English? ¿Hablo usted English? ¿Hablo usted inglés? ¿Hablo usted inglés? ¿Tú hablas inglés? ¿Hablo usted inglés? No hablo mucho inglés. No hablo mucho inglés. Hablo un poco de inglés. Hablo un poco de inglés. Por favor, hable más despacio. Por favor, escríbalo. Por favor, escríbalo. Please, write it down. ¿Podría por favor repetir eso? ¿Podría por favor repetir eso? No entiendo. No entiendo. ¿Qué está pasando? What's happening? ¿Qué ha pasado? What's happening? ¿Qué ha pasado? I'm sorry. Lo siento. Lo siento. I'm really sorry. Lo siento mucho. Lo siento mucho. I'm really sorry. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Sorry, I'm late. Perdón por llegar tarde. Perdón por llegar tarde. Perdón por llegar tarde. Sorry, I'm late. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Sorry to keep you waiting. Perdón por hacerlos esperar. Perdón por hacerlos esperar. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Sorry for the delay. Perdón por la tardanza. Perdón por la tardanza. Sorry for the delay. Come in. Come in. Come in. Come in. Entre. Entre. Come in. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Por favor, siéntese. Por favor, siéntese. Please sit down. Could I have your attention, please? Could I have your attention, please? ¿Pueden prestarme atención, por favor? Could I have your attention, please? I understand. Yo entiendo. As soon as possible. As soon as possible. Tan pronto como sea posible. Tan pronto como sea posible. It doesn't matter. It doesn't matter. No importa. No importa. It doesn't matter. It's not important. It's not important. It's not important. It's not important. No es importante. No es importante. It's not important. It's not important. It's not serious. It's not serious. It's not serious. No es nada serio. No es nada serio. It's not serious. It's not worth it. It's not worth it. No vale la pena. It's not worth it. I'm in a hurry. Tengo prisa. I'm in a hurry. I'm going out. Voy a salir. I'm going out. Where are you? Dónde estás? Where are you? What's this? What's this? What's that? What's that? ¿Qué es eso? What's that? Is anything wrong? Is anything wrong? ¿Pasa algo malo? Is anything wrong? What's the matter? What's the matter? What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Is everything ok? Is everything ok? Is everything ok? Is everything ok? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Is everything ok? Have you got a minute? ¿Tienes un minuto? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Vamos a ir ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hurry up! ¡Have a nice day! ¡Have a nice day! ¡Have a good weekend! ¡Que tenga un buen día! ¡Que tenga un buen día! ¡Have a nice day! ¡Que tenga un buen fin de semana! ¡Que tenga un buen fin de semana! ¡Have a good weekend! ¡Have a good weekend! ¡See you soon! ¡See you soon! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡See you soon! See you later! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡See you later! Don't worry about it! No te preocupes ¿Dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿En qué piensas? No creo así No creo así Y lo utilizamos para evitar la repetición cuando ya sabemos de quién o de qué estamos hablando Estos se dividen en dos Los pronombres singulares y los pronombres plurales Entre los singulares podemos encontrar los siguientes Yo 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 soy Sonia Cuando estemos utilizando este pronombre debemos tomar en cuenta que siempre debemos escribirlo con la letra mayúscula Sin importar la posición que éste ocupe en la oración Yo 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 Que soy Tú Yo 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 En inglés no hay distinción entre los pronombres tú y usted, y para ambos utilizamos you. Carlos is a teacher. Carlos es un profesor. He is a teacher. Él es un profesor. Él es un profesor. He is a teacher. En esta oración, he reemplaza a Carlos. ¿Cómo ocurre con el siguiente pronombre? She. 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 Ella. Ella. She. Sophie is washing the dishes. Sophie is washing the dishes. Sophie está lavando los platos. Sophie está lavando los platos. Ella está lavando los platos. Ella reemplaza a Sophie. it literalmente este pronombre se traduciría como eso y normalmente reemplaza a las cosas inanimadas en inglés los nombres de las cosas son neutros o sea no son ni masculinos ni femeninos y utilizamos y y solamente para las personas que a veces para los animales dejados is small dejados is small la casa es pequeña it is small it is small it is small es pequeña it reemplaza a dejados también podemos utilizar it para hablar de la distancia y el tiempo como por ejemplo it is late it is late it is late es tarde es tarde iris late y is far it is far it is far está lejos está lejos iris far it is hot it is hot it is hot está caliente está caliente iris heart entre los pronombres plurales podemos encontrar we 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 nosotros nosotras nosotros nosotras we we are family we are family we are family nosotros somos familia we are family you 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 ustedes vosotros ustedes vosotros este es igual tanto para el singular como para el plural pero si quieres dar a entender que estás usando yo para el plural se puede decir yo 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 ustedes todos ustedes todos yo yo en situaciones informales también podemos decir yo caes yo caes yo caes yo caes ustedes chicos ustedes chicos yo caes 1 Ustedes son estudiantes. Ustedes son estudiantes. Este pronombre podemos utilizarlo tanto para si estamos hablando de personas o de cosas. La TH se pronuncia colocando la lengua contra el filo de los dientes superiores. Repite después de mí. Inténtalo una vez más. Muy bien. They are beautiful. Ellas son bellas. Ellas son bellas. They are beautiful. En inglés debemos utilizar siempre un sujeto en la oración. No es opcional como ocurre en español que podemos decir es pequeño si ya sabemos de lo que estamos hablando. En inglés no podemos decir solamente is small. Tenemos que utilizar un sujeto. It is small. Por ejemplo, si alguien pregunta where is Marcos, where is Marcos, where is Marcos, dónde está Marcos, where is Marcos. No podemos decir is working, is working, is working, is working, está trabajando. Lo correcto sería decir he is working, he is working, he is working. Ahora que hemos aprendido sobre los pronombres personales, me gustaría que aprendiéramos. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, nosotras. Para formar el verbo to be en el presente simple, debemos combinar los pronombres personales con las siguientes palabras. Por ejemplo, I am, I am, I am, yo soy, yo estoy, you are, you are, you are, tú eres, tú estás, he is, he is, él es, él está, she is, she is, ella es, ella está, it is, it is, it is, eso es, eso está. We are, we are, we are, nosotros somos, nosotros estamos. They are, they are, they are, they are, ellos son, ellos están. You are, you are, you are, ustedes son, ustedes están. Veamos algunos ejemplos. Presta mucha atención y repite después de mí. I am a good student. 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 Yo soy un buen estudiante. Yo soy un buen estudiante. Yo soy un buen estudiante. I am a good student. I am in the park. I am in the park. I am in the park. Yo estoy en el parque. Yo estoy en el parque. I am in the park. He is a doctor. He is a doctor. He is a doctor. Él es un doctor. Él es un doctor. He is a 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 doctor. Tú eres un muy buen cantante Tú estás en el banco Tú estás en el banco Tú estás en el banco Ella es hermosa Ella está en secundaria Ella está en secundaria Ella está en secundaria Ella está en secundaria Eso es pequeño Eso es pequeño It is small. It is in the yard. Eso está en el patio. It is in the yard. We are old friends. Nosotros somos viejos amigos. We are old friends. Nosotros estamos en el restaurante. Nosotros estamos en el restaurante. We are in the restaurant. They are boyfriends. Ellos son novios. Ellos son novios. They are boyfriends. They are in love. Ellos están enamorados. They are in love. You are baseball players. Ustedes son jugadores de baseball. You are baseball players. You are in the gym. Ustedes están en el gimnasio. You are in the gym. Otra manera en la que podemos practicar el verbo to be es sustituir los pronombres personales por los nombres propios. Veamos cómo funciona en la siguiente oración. She is my sister. She is my sister. She is my sister. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. She is my sister. Sophie is my sister. Sophie is my sister. Sophie es mi hermana. En vez de utilizar el pronombre she, podemos utilizar Sophie, que es un nombre propio. Y la oración tiene el mismo significado. Ella es mi hermana. Sophie es mi hermana. Podemos ver que se utiliza la misma fórmula del verbo to be para she y para Sophie. Continuamos con los siguientes ejemplos. He is a chef. He is a chef. He is a chef. Él es un cocinero. Carlos is a chef. Carlos is a chef. Carlos es un cocinero. We are family. We are family. We are family. Sam and I are family. Sam and I are family. They are playing guitar. They are playing guitar. Lucy and Shane are playing guitar. Lucy and Shane are playing guitar. Ellos están tocando guitarra. Ellos están tocando guitarra. Lucy y Shane están tocando guitarra. Espero que no hayan tenido ninguna duda hasta ahora, ya que ahora aprenderemos a formar la negación del verbo to be. Es muy sencillo y solo tenemos que combinar los pronombres personales, el verbo to be y la palabra not. Como podemos ver a continuación. Additionally, I am I am not. You are you are not. He is he is not. She is, she is not. It is it is not. We are we are not. You are you are not. They are, they are not Por ejemplo I am not a teacher Yo no soy un profesor I am not a teacher You are not a pilot You are not a pilot Tú no eres un piloto You are not a pilot He is not my boyfriend Él no es mi novio Él no es mi novio He is not my boyfriend She is not tall She is not tall She is not tall Ella no es alta Ella no es alta She is not tall She is not tall It is not quiet It is not quiet Eso no es tranquilo Eso no es tranquilo It is not quiet We are not friends We are not friends We are not friends Nosotros no somos amigos Nosotros no somos amigos We are not friends They are not singers They are not singers They are not singers Ellos no son cantantes Ellos no son cantantes They are not singers You are not students You are not students You are not students Ustedes no son estudiantes Ustedes no son estudiantes You are not students Ya que sabemos cómo utilizar el verbo to be para decir oraciones afirmativas y negativas, aprenderemos a formular preguntas Veamos las siguientes oraciones I am a good doctor I am a good doctor I am a good doctor Para poner esta oración de manera interrogativa, lo único que tenemos que hacer es cambiar la posición del pronombre personal y el verbo to be I am a good doctor Am I a good doctor? Am I a good doctor? Doctor Y listo ¿Puedes ver qué sencillo es? Intentemos con los demás pronombres personales You are in the garden You are in the garden You are in the garden Are you in the garden? Are you in the garden? Are you in the garden? He is a smart man He is a smart man He is a smart man Is he a smart man? Is he a smart man? She is a young woman She is a young woman Is she a young woman? 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 ¿Están enfermos hoy? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.